En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que concediste a San Pío Presbítero La gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo Y por su misterio renovaste las maravillas de tu misericordia Concédenos por su intercesión Que asociado siempre a los sufrimientos del Señor Lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Comienzo de la profecía de Ajeo El año segundo del Rey Darío El día primero del mes sexto La palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel Hijo de Saltiel Gobernador de Judá Y a Josué Hijo de Josadá Sumo sacerdote Por medio del profeta Ajeo Esto dice el Señor del Universo Este pueblo anda diciendo No es momento de ponerse a construir la casa del Señor La palabra del Señor Vino por medio del profeta Ajeo Y es momento de vivir en casas lujosas Mientras que el templo es una ruina Ahora pues Esto dice el Señor del Universo Pensad bien en vuestra situación Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os llenáis Bebéis y seguid con sed Os vestís y no entráis en calor El trabajador guarda su salario en saco roto Esto dice el Señor del Universo Pensad bien en vuestra situación Subid al monte Traed madera Construid el templo Me complaceré en él Y seré glorificado Dice el Señor Palabra de Dios El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Aleluya 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 Yo soy el camino Y la verdad y la vida Dice el Señor Nadie va al Padre Sino por mí Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el tetrarca Herodes Se enteró de lo que pasaba sobre Jesús Y no sabía a qué atenerse Porque unos decían que Juan había resucitado De entre los muertos Otros en cambio que había aparecido Elías Y otros que había vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Herodes se decía A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Un saludo especialísimo para vosotros Queridos hermanos Que celebráis la Eucaristía En este día de San Pío de Pietrelchina Junto con todos los que estáis en casa Sabemos que el Señor Hemos dicho en el Salmo Y lo hemos proclamado Dando gloria a Dios Que el Señor ama a su pueblo Y no nos es extraño Porque prácticamente Toda la palabra de Dios Converge en esto En la grandeza del corazón misericordioso de Dios Que está siempre cerca de nosotros Que escucha y atiende nuestras necesidades Y el Señor Que nos escucha Y que nos conoce Da respuesta A todos los problemas Que nosotros vamos viviendo O los problemas Que se nos van presentando Así como también Las alegrías Y los gozos Acercarnos a Dios No es solamente para pedirle Acercarse a Dios Es para escucharle Es la primera actitud No vamos solo a Dios Cuando tenemos necesidades Vamos siempre Y en una actitud De escucha De hijos Del gozo Que supone también Para una criatura Estar cerca del Señor Y poder comprobar Cómo de hecho Dios siempre responde El Señor siempre está cerca Y es realmente Una de las cosas Que tenemos que aprender Desde bien pequeños Y ayudar también A los que están más lejos A que se puedan encontrar Con la gracia De la presencia de Dios En sus vidas En la capilla De la adoración perpetua Como es esta Tenéis Los adoradores La gran suerte De estar cerca del Señor Y de vivir también La presencia de nuestro Señor Y cómo se dialoga con Dios Muchas veces Desde el silencio Porque todos los días No vienes Con grandes preocupaciones Porque todos los días No hay grandes preocupaciones Están las de diario Las que llevas contigo Los temas de tu casa De tus relaciones Con los demás De tu trabajo De tus responsabilidades Hay cosas que verdaderamente Hay cosas que verdaderamente Se presentan Porque bueno Una enfermedad Mil cosas La enfermedad de alguien De la gente A la que quieres Y le puedes comentar Al Señor Señor Yo estoy aquí Y te pido Y te presento O te pido Que ayudes Y que estés cerca También de esta persona De aquella De la demás allá Es una preocupación De estar pendiente Los unos de los otros Pero lo grande Es poder cantar Las glorias del Señor Lo extraordinario Es poder reconocer El privilegio Que uno tiene De conocer El rostro de Dios Y el rostro de Dios Siempre es De misericordia De perdón De bondad De afabilidad Es lo que Vemos En la palabra Que nos están pidiendo Los santos evangelios Y las escrituras Como actitud de vida Delante de Dios Quien nos enseñará mejor Quienes somos Y como debemos ser Es la Santísima Virgen María Además de los santos Porque todos los días Celebramos un santo Todos los días Tenemos intercesores Una nube De santos En el cielo Que interceden Por nosotros Por eso Somos privilegiados Tenemos la gracia También De poder presentarnos Delante del Señor Con el aval De la cantidad de gente Que intercede Por nosotros Y sobre todo El más importante De los avales Es que Dios Es nuestro Padre Que nos quiere Que nos conoce Que sabe quienes somos Con esta actitud hoy Demos gracias a Dios Y cantemos Y festejemos La gloria de Dios Cantando y dando Vítores al Señor Con toda el alma Con todo el ser Con toda nuestra vida Que así sea Presentamos ante el Señor Nuestras oraciones Por las necesidades De todos los hombres Para que en fidelidad Al Evangelio La Iglesia promueva Los distintos carismas Como signo del amor A Dios Y a los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Para que el Señor Ayude a los pastores A guiar a sus comunidades Con su ayuda y ejemplo Roguemos al Señor Te rogamos Para que todos los cristianos Aprendan a resolver Sus problemas A la luz de la fe Roguemos al Señor Te rogamos Para que el ejemplo De los santos Contribuya a que los jóvenes Descubran su vocación cristiana Roguemos al Señor Te rogamos Para que cuantos Celebramos la santidad De San Pío de Pietrelchina Recibamos el auxilio De su intercesión Roguemos al Señor Te rogamos Acoge oh Dios Estas oraciones Que te presentamos En el nombre De tu Hijo Jesucristo Que contigo vive Y reina Por los siglos de los siglos Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo De tus hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo De tus hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Espíritu humilitatis Eta animo contrito Suscipia Amrote Domine Fies Sacrificio Nuestro Nicopecto Tuo Utplace Activido Domine Deus Lávame Domine Abine Quitateme Eta Pecatomeo Mundame Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor La ofrenda Que traemos A tu altar En conmemoración De San Pío Y así Como a él Le concediste La gloria Por estos santos Misterios Concédenos también A nosotros El perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque nos concedes La alegría De celebrar hoy La fiesta De San Pío De Pietrelchina Fortaleciendo a tu Iglesia Con el ejemplo De su vida santa Instruyéndola Con su palabra Y protegiéndola Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo sin cesar Santo Santo Dios del Universo Lleno En tu gloria Os ame en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Os ame en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Manuel El obispo auxiliar Sebastián Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la calidad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Sea siempre Con vosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y nos da la paz Dichosos nosotros Los invitados A la cena Del Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Pan de vida eterna Don divino para el hombre Alimento que sostiene al mundo Don esplendido Don esplendido De gracia Con tu pan prodigioso Alimentas a la humanidad En tu amor El pobre es saciado En tu cuerpo es confortado Tan de vida nueva Sangre de la salvación Pan viviente Que bajo del cielo Puente de gracia Para el mundo Sacerdote eterno Padra y víctima De oblación Lleva al Padre Como suave incienso La ofrenda De tu cuerpo Pan de vida nueva Sangre de la salvación Pan viviente Que bajo del cielo Puente de gracia Para el mundo Oremos Dios Todopoderoso Que la mesa celestial Robustezca y acreciente La fuerza de lo alto En quienes celebramos La fiesta de San Pío De Pietrelchina Para que guardemos Íntegro El don de la fe Y caminemos Por la senda De la salvación Que nos ha sido revelada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Alabado sea el santísimo Sacramento del altar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Saludamos a la Santísima Virgen María Nuestra Madre Y nuestra Intercesora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Alabado sea el santísimo Sacramentos del altar Gracias. 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 Venimos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias.